Me refugio en tu bolsillo Me escondes entre tus libros, pero yo me agarro a tu pelo Voy trepando por tu chaqueta, a tu pecho, desde tu suelo Hay idea, soy como en la idea, pegado a ti, siguiéndote al andar Porque te juro que soy la idea, soy como en la idea Pegado a ti, no puedes escapar, no te resistas nunca Voy jugando entre tus dedos, me atormezco sobre tu cama Y me filtro bajo tu puerta, o me cuelo por tu ventana Hay idea, soy como en la idea, pegado a ti, siguiéndote al andar Porque te juro que soy la idea, soy como en la idea Pegado a ti, no puedes escapar, no te resistas nunca Hay idea, soy como en la idea, pegado a ti, no puedes escapar No te resistas nunca Pegado a ti, no puedes escapar, no te resistas nunca Pegado a ti, no puedes escapar, no te resistas nunca 氏